¡Suscríbete al canal! 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 que bailar, que pretexto, que bailar, a cualquier bomba se abraza, a cualquier bomba se abraza, las flores del carnaval, y hay que agarrarla duro a la huambra, para que no se vaya, y que siga jugando, y bailando el carnaval. Así, ya viene, ya viene, la bomba de Chota, para que bailen todos mis negritos allá en el norte, ellos también gozan, con el carnavalismo ecuatoriano. La huambra, la huambra, la huambra Manuel, la bomba, la bomba, la bomba Manuel. ¡No se ha agotado! ¡Hey! Nuevamente me has engañado, no sé por qué, pero... ¡Que bailen, que bailen, porque calles y todo! ¡Así, ahora! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi! De alegría en carnaval, todos debemos gozar, domingo, lunes y martes, ahora, luego, descansa, río bambeño carnaval. ¡Y que gocen, mis río bambeños! ¡Con barritas río bambeñas! ¡Así, el carnavalito! ¡Baile, baile, baile, baile! ¡Río bambeño carnaval! ¡A la una y a las dos, y a las tres de la mañana! ¡Pasaremos todos juntos, bebeando la riñonada! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡A la una y a las dos, y a las tres de la mañana! ¡A la una y a las tres de la mañana! ¡A la una y a las tres de la mañana! ¡A la una y a las tres de la mañana! ¡A la una y a las tres de la mañana! ¡A la una y a las tres de la mañana! ¡A la una y a las tres de la mañana! ¡A la una y a las tres de la mañana! Al borracho de mi yerno lo voy a deshelerar, lo voy a deshelerar, todo por el carnaval, todo por el carnaval. Y las cosas que a mí me dicen, pinta la vieja, ahora, 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 y ahora que dicen, que me he quedado engañado, engañado. No he quedado engañado, engañadito, pero ya me voy, ya me voy de tu lado, viviendo el fracaso y la traición. Me voy de tu lado, llorando mi pena Sufriendo el fracaso de tu presión Engañado me voy Pero muy contento jugando, bailando y cantando el carnaval Adentro muy como yo, engañador A la bomba que yo quiero esta noche llevaré Para hacerle matrimonio y jugar el carnaval Para jugar el carnaval, nada más Ambrita linda Así que bailas, tomando traguito Canepitas, chumicito Que rico traguito Carnaval de amor Para ti Para vos Y para ti Todas Que siguen las fiestas Que siguen el carnaval A ver Música Con un traguito al bolsillo vacilón en el amor Con un traguito al bolsillo vacilón en el amor Traguito, traguito y mucho cuidadito que ya viene la borrega La borrega, la lama le dicen Ahora También le gusta el carnaval Otras cositas también Bailando y siempre gozando Con un traguito al bolsillo vacilón Con un traguito tremendo órgano Vamos bailando con la borrega Saca el pañuelo, saca el pañuelo y dese vueltas Esto tiene sabor Sabor de carnaval Sabor ecuatoriano Y Báñate en mi cabeza Báñate en mi cabeza Báñate en mi cabeza Sabor hasta el carnaval Báñate en mi cabeza Báñate en mi cabeza Y Báñate en mi cabeza Báñate en mi cabeza Por vos bonita, mi saco empeño Por ser bonita, encantadora Encantadora, linda, preciosa Por vos empeño Hasta, mi saco Por vos empeño Bailen, bailen carnaval Dale bolas, dale bolas, dale bolas carnaval Dale bolas, dale bolas, dale bolas carnaval Dale bolas Listo carnavalito Dale bolas, dale bolas, dale bolas carnaval Dale bolas, dale bolas, dale bolas carnaval Si de día o de noche, ay que linda mi mala noche Que va a ser mala noche con esta linda bomba Y bailando carnaval, alegre pelaba los puñes Y yo me los comía Si de día o de noche, ay que linda mi mala noche Si de día o de noche, ay que linda mi mala noche Y esto sí, esto sí que es carnaval Y esto sí, esto sí que es carnaval Así dijo mi amigo Carvajal Así dijo mi amigo Carvajal Esto sí que es carnaval ¡Ay de mí, ay de vos, esto sí que es carnaval! ¡Bailen, bailen! Ya viene lo mejor Pero ¿sabe qué compadre? Ahora le da vuelta al disco ¡Ay de mí, ay de vos, esto sí que es carnaval! ¡Ay de mí, ay de vos, esto sí que es carnaval! ¡Adentro! ¡Bailando, bailando, música ecuatoriana! ¡Ay de mí, ay de vos, esto sí que es carnaval!